Y una cosa, ¿te puedo pedir una cosa? ¿Te puedo pedir una cosa? Quebo dijo una cosa. Las Thompson son caras. Las Thompson son caras. Sal con Semi, no salgas con Thompson. Has perdido otra Thompson. Era la Thompson que yo conseguí. Esteban sale con Thompson? Oye, ¿cómo te dijo? Ayer yo conseguí dos Thompson. Dos armas. Dos mías. Dos mías. Tranquilo, relax. Yo hoy día, oye, oye. Escúchame, conduce, 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 no me hable. Jajajajajajaja Responde a mi pe**as o responde a mi. Porque tú la conseguiste tuya. No, escúchame. Yo conseguí una porque había una flaca. Y le metí un escopetazo y me quedé. ¿Dónde la rama? Y. 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 El. Manéja eh. Que lo trisk usó. Decirle ya maneja CONCHATO. No lo maten, no lo maten Se reveló No, para, 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 su arma ha desaparecido Para, 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 para Veis que perdió su arma No, porque, no, porque, porque cuando, cuando está en movimiento En el agua no estará Es que eres muy imbécil En el agua no estará Si, su arma está en el agua ahora Si, hasta encontrarla, weón, toma tu mochila, Flux Lo va a matar, lo va a matar Espera, te lo dejo acá en tu cuerpo Lo va a matar Tu mochila en tu cuerpo, tu mochila en tu cuerpo Lo va a matar, weón Do, es una, es una, ¿". De verdad, muy burro de verdad Chale, haz nada y busca a los con... Oye, guau, la culpa la tiene Andy. ¿Para qué chucha le van a hacer cosas si sabes que es un huevo ese imbécil? Si, si sabes que te chupa toda la p***, ¿qué le mandas hacer trollear? Oye, tú que estabas riendo, también pelado, ya p*** a su madre, no me hagas hablar. O sea, o sea... La que se caga, me ríe pelado con ch... Ya, chale, anda a recoger la arma ya imbécil, que chuchas ese alguien encerrado con una p***. No la va a encontrar, no la va a encontrar, si es al fondo del mar, ya está. Ya vámonos. Agarra otra arma, Flux, ya está, por favor, ¿podemos...? ¿Podemos ir? Ya, cabrón, de verdad. ¡Aquí está su arma! ¡Aquí está su arma! ¡Aquí está el arma m***! ¿Dónde? ¡Tenía una SMK! ¡Ah, aquí está! ¡La tengo, Flux! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Quién está manejando? Flux, Flux. Hay una pregunta, ¿quién está manejando? ¿Flox? ¿Aquí está? ¡Flox! 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 ¡Meta tu arma, meta tu arma! Toma tu arma, para, no manejen, no manejen, toma tu arma. Listo, ya está, no perdimos nada. Ok, se pueden tranquilizar los dos, la reconcha de su m***. ¡Gracias! Una vez más, una más y la cagas y te vas a meter esta arma por el ano, pero en la vida real, ¿entiendes? Dile a Andy, dile a Andy que deje de darle ordenes a su perro. ¿Qué es el caso, nomás? ¡Hala! Te ha llamado perro, bro. Te ha llamado perro, te ha llamado perro. ¿Qué perro recuerdas? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! Fue un saludo, rapaz!